Ya terminamos, ya se acabó Si, ya, ya terminamos y todo está bien, no hay problemas, no tienes cáncer de colon Y en unos minutos te puedes ir No recuerdo nada Eso es lo que siempre dicen todos mis pacientes Ahora dile a tus compadres que no teman ni retrasen su colonoscopía